Esto que vamos a ver a continuación es la prueba más evidente de que Daniel Sancho, aparte de ser un asesino y un descuartizador, es un sinvergüenza que ni a su propia madre le tiene respeto y la amenaza. Este es el verdadero Daniel Sancho, para mí un monstruo. El monstruo Sancho le vamos a llamar, el monstruo Sancho le vamos a llamar, aparte de asesinar y descuartizar, amenaza a su madre. Después de cómo se ha comportado la madre, que aún así, incluso después de amenazarla, sigue yendo la pobrecilla ahí a verlo, sin que se lo merezca, porque este hombre no se merece, este monstruo no se merece ni el aire que respira. Las actitudes de Daniel Sancho lo dicen todo. Lo vamos a ver lo que ha publicado la revista Lecturas, haciéndose eco de un programa de Telemadrid, donde han tenido acceso al recurso que ha hecho Silvia Bronchalo, porque un juzgado archivó la denuncia que había puesto contra Rodolfo Sancho, ya sabéis el tema, no vamos a volver a repetirlo, y dentro de ese recurso viene lo que vamos a ver a continuación. Me parece, por parte de Daniel Sancho, una auténtica vergüenza. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Como siempre os digo, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos, mirad. Demoledor reverso en el caso Daniel Sancho. La frase lapidaria con la que se habría dirigido a su propia madre, Silvia Bronchalo. Por eso os digo que encima toque la pobrecilla. Está ahí visitando a su hijo que está condenado. A cadena perpetua, por matar y descuartizar. Pero ahí está la madre. Y esa madre que nunca te ha abandonado, tú te dedicas a amenazarla. Y os digo una cosa, me creo a Silvia Bronchalo. Me creo a Silvia Bronchalo. Vamos a verlo. Lo que más ha llamado la atención es la lapidaria frase con la que su propio hijo le habría amenazado para que desista en sus intenciones de sentar al actor en el banquillo de los acusados. Antes de seguir, ¿qué pasa? Que Daniel Sancho, ya sabéis, también hemos publicado vídeos de esto, que Daniel Sancho, digamos, le echó la bronca a su madre por haber denunciado a Rodolfo Sancho en medio del proceso judicial. Oye, pues si ella tendría que denunciar porque lo sentía ella, pues ya está, que denuncie, punto. Que a lo mejor era el momento más o menos oportuno. Cada uno tenemos nuestras opiniones. Pues ya está. Pero si la mujer sentía que tenía que denunciar, pues denunció y punto. Dice, según la magistrada, las palabras o expresiones que el actor habría utilizado como pirada o bipolar forman parte de una actitud salpicada por la tensión. Y te viene a explicar luego de todo el tema, del juicio de Daniel Sancho. Y, evidentemente, los dos tienen tensiones entre ambos por la cosa que está pasando el monstruo Daniel Sancho. Porque ya no se merece para mí ni llamarle el hijo, más bien el monstruo. Y dice, La presunta amenaza lapidaria de Daniel Sancho a Silvia Bronchalo dice, Silvia Bronchalo habría decidido seguir su propio camino y continuar adelante con la denuncia a su ex marido. a pesar de la frase lapidaria que le habría dedicado su propio hijo en una de sus conversaciones que tuvieron dentro de una de las visitas que le ha hecho en prisión. Y aquí viene, el citado programa de la Televisión Autonómica madrileña accedía al recurso que ha puesto junto a su nuevo equipo jurídico para demostrar que sí se dieron vejaciones en esas conversaciones con el actor y según este relato el que viene dentro del recurso asegura que Rodolfo Sancho enturbió la relación con su hijo hasta el punto que le dijo a su madre o te retratas o te destruyo. Ojo que es muy fuerte Daniel Sancho a su madre o te retratas o te destruyo. Esta expresión en forma de amenaza que según el documento de alegaciones y el espacio mencionado le habría dicho Daniel Sancho habría dejado a una madre destrozada. O sea Daniel Sancho el monstruo Sancho le dice a su madre o te retratas de las acusaciones que le está haciendo a mi padre a Rodolfo Sancho o te destruyo. Fijaros es que es es que es sinvergüenza es que Daniel Sancho es sinvergüenza porque mejor no le dice a la madre oye ¿qué es lo que ha pasado entre vosotros? ¿qué es lo que ha pasado? ¿por qué has llegado hasta tal punto de denunciar a Rodolfo a mi padre? o sea no se coge y se pone amenazar a la madre que está la pobre tica yendo ahí cada día gastándose un pastizal en estancia en Tailandia esto lo otro en hoteles porque ahí no va a estar gratis en comida en ir a verle en darle dinero y se pone amenazada a la madre pero se puede ser más ¿cuántas cuántas cosas podríamos decir que tengo que frenarme? de verdad que hay que ser bajo o sea esto es un auténtico escándalo a una madre que está ahí dándolo todo por ti sin que lo merezcas porque es que no lo mereces con lo que ha hecho aún así tu madre está ahí dándolo todo día a día y tú la amenazas o te retratas por la denuncia que le has puesto a Rodolfo Sancho o te destruyo pero qué caradura tiene el monstruo Sancho pero qué caradura de verdad de verdad que no se merece ni el aire que respira o lo digo así tal cual como lo siento comentad opinad suscribiros al canal todos los que no estéis suscritos y nos vemos en los próximos vídeos